El que dibuje el paisaje más feo paga la comida en McDonald's. Comenzamos. El final te sorprenderá. La temática era hacer un paisaje con luces. Ya casi están listos. Dibujo de Jesús. Dibujo de Daniel. ¿Cuál de estos quedó mejor? Este. Ganó Daniel. Jesús pagó la comida y Daniel feliz. No sé qué. η Síl. No sé de qué. Le precib economic.